Ay mi amor Hoy te pido perdón Perdóname Estoy arrepentido Vuelve ya, bebé Me duele el corazón Yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Tú tienes la razón Esta cosa no se hace Perdóname Estoy arrepentido Vuelve ya, bebé Me duele el corazón Yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Tú tienes la razón Esta cosa no se hace Tú tienes la razón Y me duele el corazón Tú tienes que perdí Por mi corazón Me duele que te amo Y no puedo tenerte aquí Sabes lo que quiero, quiero, quiero Y mí me duele a mi Por su amor Hoy quiero que regreses Te lo pido por favor Perdóname Estoy arrepentido Vuelve ya, bebé Me duele el corazón Yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Tú tienes la razón Que se forme la luz Te pido perdóname Y un feliz aniversario Para Marío Movea Y Yuli Goya Con mucho cariño Que vive el amor Todo el mundo con las manos Arriba, arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Wuéupe lo a sonar! ¡Wuéupe lo a sonar! ¡Que está el trurismo de fiesta se metió en diciembre, hoy le matamos a gran Juan Pablo, el hijo de mi compita Pablo Perdóname, estoy arrepentido, bebe ya, bebe Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde, hoy te pido perdón Tú tienes la razón, esta cosa no se hace, perdóname Estoy arrepentido, bebe ya, bebe Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde, hoy te pido perdón Tú tienes la razón, esta cosa no se hace, tú tienes la razón Porque ya te perdí, por mi cuerpo, por mi error, me duele que te amo y no puedo tenerte aquí Tú sabes que te quiero, 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 mi vida me lo mismo sin tu amor, hoy quiero que regreses Te lo pido por favor, perdóname Estoy arrepentido, bebe ya, bebe Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde, hoy te pido perdón Usted tiene la razón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Muchas gracias, gracias, gracias Lo quiero mucho